muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de ex con kimera squad no voy a decir que es el último vídeo porque la verdad que ya no sé realmente cuándo y cuándo no es el último vídeo ya que no damos una pero pero bueno vamos a vamos a ver si fuera al final ya del juego ya que tenemos que proteger el ayuntamiento y es una adicional vale una fuerza así identificada han atacado el ayuntamiento durante una sesión de emergencia y allí cuanto antes os mantendré al tanto vamos al lío vamos al lío vamos a vamos a ponerle cositas por si acaso y aquí igual no parece que nos hiciera falta vamos al lío vamos no sé qué tal si no sé si es la última si no es la última vamos a intentarlo vamos a ver si fuera o no fuera la última y unos enemigos desconocidos están ocupando el ayuntamiento los guardias han sido totalmente sobrepasados llevo muchos botiquines vamos vamos a entrar esto es para que sea todas las unidades que atraviesan esta entrada suman más 50 de capacidad de esquivar todas las unidades que accedan aquí suman más 50 de defensa la última unidad que atraviesa esta es un punto de acción vale un punto de acción match war está claro vamos a ver si hubiera alguna torreta vamos a ver si hubiera alguna torreta Algún crítico vendría del carajo, vamos a asegurar la muerte de éste 80% pero hay que intentarlo 88% igualmente pero también habría que intentarlo vamos a ver cuántas estancias habría o cuántos encuentros despeja el recinto de ayuntamiento, hay tres tiene un adicional que me viene perfecto vamos a intentarlo con éste a ver cómo lo hacemos, éste por aquí vamos a dejar torque parar de aquí arriba no, éste no, éste quizás, vamos a intentarlo claro que falla, son mucha gente, son mucha gente vale, de uno en uno no me preocupa desactivando arma objetivo no me he inutilizado, me da igual porque con esto voy a saco 67% es poco tío sicario, sólo dos movimientos, es el siguiente, vamos a intentarlo buena perfecto, también hay que tener un poquito de suerte veneno paralizante veneno paralizante vale sicario lo mataría tío, me da igual, eh pero es 11, vamos a intentarlo aquí con éste perfecto, esa muerte nos ha venido perfecta perfecto, esa muerte nos ha venido perfecta y mato al paradín si, voy a atacar aquí y mato a ese y al de al lado vale, dos minutos vale, dos minutos me va a explotar tendremos que curar, eh voy a curar acción 80% no, vamos a matar a éste bueno, a matar, vamos mejor dicho a darle crítico me quita uno claro ataque de ira, vamos le va un poco la olla yendo para allá arma objetivo a la vista vale, me da igual la arma porque yo voy a mantener el agarre necesito recargar podría reventar a éste pero necesito matar al paladín éste tío vale, no pone fin de turno vamos a intentar reventar al paladín éste no lo vamos a matar pero vamos a darle fuerte y encima tenemos una disponible que vamos a hacer la misma vale, el restril se desvincula y muere ahí me ha cogido sorpresa ahí me ha cogido de una grata sorpresa vale, el 9 bueno, vamos a eliminar vamos a intentarlo aquí no, ese no moriría pero si me quito el 9 o el 6, me voy a quitar el 6 vale, después hago focus con al dinamitero me ha quitado 6 chaval hay que curarlo eh ese paladín ahí me da igual falla voy a curar acción no, voy a quitar este en medio crítico 2, vale mantenemos el agarre voy a riegarme voy a arruinarles la fiesta si aturdo no sin munición necesito recargar por 1 tío voy a intentar ir un poquito más adelante a ver si veo a la de atrás voy a intentar con el dinamitero aunque no muere no se aturde tío me va a dar ahora vale hay que curar eh me queda muy poca munición no ha matado soldado por 1 vamos a curar acción vale, hace un crítico se queda 2 este va a seguir agarrado este va a seguir agarrado cuanto más tiempo de agarre más 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 vida le quitamos venga 87% dale ahí vale 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 vamos a intentar curar perfecto pues nada, vamos a vamos a curar a acción perfecto, pues nada, vamos a vamos a utilizar la cooperación gratis con torquen 77% pero bueno si somos capaces de atraerlo buenísima tío gg al siguiente tramo vale vale estamos todos full que que creéis que ahora dentro hay otra facción diferente no tengo visual más disparos en las cámaras del consejo rápido creo que sí que puede que haya otra facción diferente vamos a verlo todas las unidades que hacen aquí suman 25 a la defensa todas las unidades que hacen aquí suman 25 a la defensa todas las unidades que hacen aquí suman 25 a la defensa vale vamos el lío vamos a ver que nos encontramos 95 75 vale solo el 95 de arriba nada, hay que intentarlo vale 100% y lo mataríamos pues sí bueno podemos arriesgarnos podemos intentar envenenar vamos a intentar envenenar al sicario y 99% con este sicario sí, yo creo que con este vale vale ha habido tres fallos y un acierto no hay problema vale ha habido tres fallos y un acierto no hay problema vale vale dos salvajes quizás quizás deberíamos de ponernos un guardia me veo como muy expuesto tío vamos a ver 20% y Lgr 60% venga, vamos aquí además cuando de no se envenenando fallamos empezamos bien los porcentajes empezamos bien los porcentajes vale, lo sabía vamos donde debemos 100% vamos a asegurarnos con este al 100% no le quitaba, ah bueno, 4, vale vamos a ver cuando va Patchwork ataque de ira, vamos una locura que se acerque para allá, pero si le pega, perfecto arma objetivo en uso vale, arma inutilizada vamos a ver si puedo traerme a alguien 100% a sicario me voy a quitar un sicario de en medio por ahora lo agarramos perfecto nos quitamos a 1 ahora va Patchwork y va a bajar esta, claro hay que atacar, tío no, no, que no nos ataca a nosotros, eh vaya, tío vaya, falla vamos a ver donde atacamos quizás aquí, eh y yo he sido tonto porque no me he movido me podría haber movido me podría haber movido no, ahora me muevo hay que curar, bro, eh hay que curar hay que curar vale, ¿quién es ahora el 2? vale, el 2 lo tengo al lado voy a intentarlo, eh un 67% pero me quitaría uno del medio está desorientado, tío pero bueno me he escondido ahí en una esquinita todavía tengo una opción disponible voy a dejar ya recargado que mal, tío que mal nada, pero si yo he agarrado, eh para que se ponga necesito curar, tío Arsion, ya vamos a ver 100% a ver 100% quién era pero no muere bueno, vamos a atacarle porque ahora con patchwork podemos hacer un daño importante ahí todavía queda para patchwork pero bueno se están uniendo todos, eh que eso nos viene perfecto vale, me desactiva el arma, tío voy a seguir agarrado grande ahora patchwork la tiene que liar por aquí vamos a ver cómo lo hago, tío no puedo, tío bueno, no pasa nada da igual vale vale vale, hemos hecho ahí una pequeña limpia voy a hacerle el 100% voy a curar de nuevo acción o torque acción es el que va más destroyer más o menos vale, hemos tenido ahí un poquito de suerte también lo mantenemos en la garra a ver si lo matamos ya queda uno que es nada ya muere ahora vamos a darle arriba vale vale, fire también estamos teniendo suerte con los porcentajes a ver si seguimos así en toda la partida voy a utilizar el melee con ese no, tío se me queda uno que mala suerte, tío voy a darle de nuevo a acción voy a cooperar con patchwork vamos ahí vamos a eliminar a uno seguro esto está hecho ya por lo menos esta zona golpe devastador ¿para quién viene? no, hombre, no vale, falla GG nos ha venido perfecto porque así no tenemos que gastar nada así no hay nada que gastar y encima tenemos aquí uno que ha venido para nosotros que nos lo hace Easy Clap debería de haberme acercado y hubiera ganado un turno pero bueno no hay problema ¿es de sangre? ¿viene a por mí? sí buenísima me va a atacar, ¿no? nada, fácil uno de vida le quitará yo creo que sí hasta luego vamos a ver el tercer round vamos a ver la tercera zona uff bueno, vamos a ver asegura la entrada está enterrada hay menos enemigos todas las unidades que accedan aquí suman más tres de movilidad la primera unidad que atraviesa está marcada vale acción en principio termina forward y vámonos con torque vamos a ver vamos a ver si a ver si se nos da bien o no vamos a intentar no lo sé tío que no sé a quién es mejor matarle el tiro o no mira los nigromantes son una putada voy a intentar matar a este Zen vale y se queda uno, tío me cago en mi vida bueno, venga aunque esté alguno, tío da igual quizás a un nigromante vale 3-3 ahí la altura está buena vamos a por este Zen ya empezamos con los zombies otro zombie también, ¿no? me toca la moral, tío el tema de los zombies me toca la moral me voy a poner aquí aunque no me cubra cada vez que pase por el lado por lo menos le pegue un zurriagazo ah, pues no la ha dado what the fuck ¿quién es el 2? el 2 es un Zen y lo mataría entero tengo que intentarlo si que era alguno, tío es que estamos teniendo mala suerte, loco vale vale, ahora sí me dirijo a la ubicación desactivando arma objetivo no me importa precisamente el arma esa no me importa vamos a tirar aumentos de psique aunque no sé si esto vamos aquí vamos a intentarlo vale, el trundimiento dos turnos perfecto todavía tengo un turno más que grande lo mataría creo que lo mataría y tengo que arreglarme a matarlo puerta, tío 97% pero lo sí tengo que intentar retenerlo a ver si tenemos suerte buenísima he quedado con el agarre agarre un poco un poco bugueado pero bien los zombies nos dan ahora mismo un poco igual vamos a ver voy a intentar reventar al nigromante para que cuando le toque muera envenenado a los estados mentales me da igual porque en cuanto muera el nigromante muere no, pero eso me da igual tío 93% y moriría hay que intentarlo queda uno a esos espectro el espectro ahora mismo me da un poco igual no sé hay que defender ha hecho un amago raro ahora en cuanto le toque en el turno tercero muere y con la patchwork voy a ir ahora por el sicario si, lo estamos haciendo bien ahora y los zombies se tienen que desintegrar perfecto no hay problema porque yo me pongo aquí le pego el calambrazo al sicario perfecto le vamos a pegar también un calambrazo 71% no tiene guardia así que vamos a melee del tirón vale tenemos uno que está agarrado acogido seguir acogido zombie espectral 100% 100% y este 71% yo quizás debería de bajar aquí para atacar y defiendo a este que mal tío ha salido mal tío la jugada vale no pasa nada que ellos vengan esto en principio está hecho ya vale si mato a ese creo que se ha acabado era uno tío no ahora sí no ahora sí perfecto excelente bueno vamos a ver si esto es el final o no no lo sé o este teniente sabe algo más y nos pone más misiones no tengo ni idea no sé qué está pasando tío vale el ajuste de la cumbre se ha reducido a uno ya basta de preguntas no pienso sé lo que planeaba Atlas la progenia el fénix gris la espira sacra todos a los que apoyó estaban destinados a fracasar pero con todos ellos descontrolados la comisaría 31 se vería desbordada y quién intervendría ven allá muy bien no nada no no no